Gracias. Bueno, no, no. Fer, estás en el aire, así que podés empezar a contarnos un poco de qué se trata lo que estás haciendo. No, bueno, esta era una catarata bastante cortical, con poco núcleo, la aspiré sin ultrasonido. ¿Qué me pusiste? ¿La rexis la hiciste con femto? Sí, sí. No, no, esta fue una rexis manual. Creo que va a tener un buen overlap. Dame el lente, por favor, si les muestro cómo lo cargo. Voy a colocar un panoptic. Este es un lente muy fácil de colocar, con esta pinza, que es una pinza de Grijabar. Uno tiene que tener la delicadeza, digamos, no agarrarlo de la óptica de la parte central. Uno pone el cartridge así, en diagonal, con ese pliega la misma áptica y se mete adentro del cartridge. Y hay que mandarlo hacia el piso del cartridge. Esto tiene una ranura con la cual uno agarra la áptica y la mete en el cartridge y lo empuja. Uno lo tiene que empujar con este mismo elemento hasta que le dé todo el trayecto a la pinza. No, dame el Monarch. O sea, es como un taco donde las patas son el relleno del mismo, digamos. Entonces, ahora vamos con este inyector. Yo, en general, uso el automatizado, el equipo, pero es muy bueno también. Dame esta mano izquierda. Ahora vamos a sentir por ahí un poquito de presión. No, no, no mueve el ojito. Vamos a mandarlo hasta ahí. Y ahora... Ahí, el que tiene el control del ojo sos vos con tu mano izquierda. Sí, con este... Y seguramente usaste un inyector con émbolo, digamos. Sí. ¿Vos preferís el émbolo a la rosca del Monarch? Y que alguien te sostenga el ojo... Yo prefiero esto. Yo prefiero el automatizado. Yo, en general, prefiero el automatizado. Uno ya con eso se olvida del tema de la fuerza que tiene que hacer, porque muchas veces tiene que hacer, de acuerdo a la temperatura del lente y de la dioptría del lente, más fuerza. ¿Te acordás a qué velocidad pones el AutoCert? No, no, no. Lo tengo ya hace mucho tiempo. Yo lo tengo tabulado en 1.7, que es la velocidad que me parece más simpática. Y lo tengo muy lento. Viste, así uno puede ir regulando. Es muy fácil de usar. Esperá que voy a poner un poquito de foco. Vamos a sacar el visco elástico ahora. Es muy importante, como decía Daniel Perrone, este es un paso donde uno debe sacar bien el visco elástico, porque una de las complicaciones es la hipertensión posterior. Y entonces es una pena que uno termine una cirugía muy bien hecha. y con hipertensión. Uno puede meterse abajo con la irrigación. Y ir aspirando abajo el lente también. Y así queda, el lente queda, como ven, centrado. Es muy fácil de colocar este lente. Tiene una buena, se despliega muy fácil, muy lentamente. Después hidratamos un poquito, acá, las incisiones. En una lente multifocal es importante buscar así el overlap simétrico en la óptica. Yo siempre digo, tiene que quedar así como fuese un anillo más del lente, la rexis. Dame una esponjita. Fer, y ahí estás usando un Constellation. ¿Cómo, cómo? Estás usando, o sea, usaste un Constellation para hacer la cirugía. ¿Notás alguna diferencia entre el Constellation y el Centurión? Sí, a mí me parece que te da más control el Centurión. Tenés mucho más control. Este, si bien es muy rápido, pero a mí me gusta más el control del otro. Bueno, y terminamos con la cirugía, quedó perfecta, creo. Así que, en estos lentes premium lo que hay que buscar es, digamos, la prolijidad de las incisiones. Este paciente tenía muy bajo astigmatismo, así que con esto, esta inducción es mínima, así que no va a tener astigmatismo. El centrado del lente está muy bueno y el overlap va a estar muy bueno, así que va a tener un buen resultado. Gracias.